Neemías capítulo cuatro en su versículo trece, gloria a Dios, Neemías cuatro trece, gloria al Señor, ¿Lo tenemos? Dice su palabra en estremosa y bendecida ahora, la escritura de la siguiente manera, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, catorce, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordado del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse a esta hora y oramos a Dios. ¿Quién vive iglesia? Bienvenidos todos a la casa del Señor. Tengo unos veinticinco minutos para predicar la palabra. Si ya nos conectaron con la radio Cristo Fiel, Dios les bendiga, grande y poderosamente. Gloria a Dios. Esta mañana hemos tomado esta porción de la palabra de Dios y rápidamente voy a tratar la manera de explicar de dónde nació el lema de este año. Como dice el lema de este año, RDI. Cuando yo diga RDI, usted va a decir una sola familia. Amén. Estamos listos. RDI. Amén. Estamos en el año veinticinco. La roca de Israel. Estamos en el año veinticinco. Y empecé a investigar una serie de cosas con el número. Y me fui al alfabeto hebreo. Y la letra B tiene el número dos. Y cuando hablamos de la letra B de hebreo, estamos hablando de hogar, de casa. Estamos hablando de una protección, de un refugio. Estamos hablando de esperanza. Cuando me fui a la letra G, que es la número cinco en el alfabeto, ya hace el veinticinco, ahí está hablando, esa letra especial, está hablando del Espíritu de Dios. Porque es la única letra que usted la puede sacar desde la garganta. Si usted pronuncia la M, usa los labios. Pero cuando habla de la G, le sale de aquí, de adentro. Y eso habla del Espíritu de Dios. Por eso es que habla de familia. Habla, hermanos amados, de integridad. Por eso es que decíamos y pensábamos, Señor, es el momento especial para dedicarle este año a la familia. Y tres familias hay. La familia nuclear, la familia extensa y la familia espiritual. Amén. La nuclear es papá, mamá, hijos. Esa es la familia nuclear. Ese es hogar. La palabra hogar viene de hoguera, donde hay calor, donde hay jueguito. Esa es la familia. Está la extensa, donde cubre abuelos, donde cubre tíos, cubre otros. Pero también está la familia espiritual. Y aquí todos somos una sola familia, lavados con la preciosa sangre del Todopoderoso. Por lo tanto, usted y yo, gozémonos en el Señor, alegrémonos y veámonos como una sola familia. Díganle a Solamundo que está en la par suya. Usted es mi hermano, díganle. Amén. ¿O no amén? Amén. Claro, claro que sí. Somos hermanos. Cuando Israel vuelve, cuando Israel sale de la cautividad de los 70 años, llega a Jerusalén y tiene que reconstruir el muro. Y como no hay ejército, necesitamos, cuando no hay ejército, ¿qué es lo que hace Nehemiah? Poner a la familia. La puso a la familia a cuidar. El enemigo quería deparatar. El enemigo quería destruir. El enemigo quería robar. Pero había familias que se opusieron. Y hoy, el 2024, mi familia debe de ser protegida a través del papá, de la mamá, a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. Hermanos amados, vean por favor el verso 13 conmigo. Espero que se estén el mensaje hoy. Gloria a Dios. Salvemos la familia. Ese es el pensamiento. Salvemos la familia. ¿Qué dice el versículo 13? Vean lo que dice la Biblia. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. ¿Con qué los puso? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Levántenlo, sus espadas ahora. ¿Quién ha traído sus espadas? Amén. Ahí están sus espadas. ¿Usted ha traído sus espadas? O sea que la familia se defiende con la palabra de Dios. Dios, dijo el Señor, herencia de Jehová son los hijos y los vamos a defender a capa y espada en el nombre de Jesús. Mis hijos son herencia de Jehová. Mis hijos son herencia de Jehová. Y no permitiremos que el diablo robe la bendición que Él, Dios Todopoderoso, ha dado a nuestra vida. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Cuántas madres dicen amén? Pelee por sus hijos. Pelee por sus hijos. Pelee por sus hijos. Salvemos la familia. No vaya a permitir usted estar adentro de la iglesia y su familia perdida. Amén. 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 ¿Por qué? Lo puse las partes adiertas. Usted debe saber cuáles son las partes vulnerables de la familia y empezar a proteger. Cuide a sus hijas y a sus hijos. Cuando digo cuídelos, no me refiero a andar solo detrás de ellos. No. Usted tiene que dar protección a través de la oración y a través de la palabra. Amén. A través del ejemplo. Mire ahí había gente con espada. Esa espada significa la palabra. Había gente con lanza. Eso significa, hermanos amados, que la promesa no solamente es para los padres, también es para los hijos. Dice su palabra en el capítulo 28 del libro de Euteronomio, bendito será el fruto de tu vientre. Aquellos que están embarazadas, les declaramos bendición sobre sus vidas, sus hijas que ya están afuera, que ya los tienen grandecitos como sea. Hijo, usted declaró bendito en el nombre de Jesús. Amén. Usted no nunca le diga a sus hijos que están, van a ser arruinados, no. Sus hijos están bajo la bendición de Dios. Sus hijos están bajo la bendición de Dios. Y por qué no decirlo, hermanos amados, pelear por ellos y salpar a esa familia, salpar a esa gente que está, hermanos, allí. Si tenemos paciencia con otros, por qué no con ellos. Vea el versículo 14, por favor. Vea el verso 14. Dice la Biblia, después miré, me levanté. ¿Y qué dice la Biblia? Y dije a los nobles, a los oficiales y el resto del pueblo, no temáis. ¿Qué dice? No tenga miedo. ¿Qué es lo que dice? Está diciendo la Escritura. Díganle a su hermano que está a la por suya, no tenga miedo. ¿Cuántos creen en esta palabra, hermanos? Tiene gente como que no está aquí. Piensa que a pasear ha venido. Ustedes tienen que estar en la palabra. Si hay algo que yo le creo, es la palabra. Yo voy a pelear por mi familia a través de la oración y a través de la palabra. Y dice la Escritura, pero hermanos amados, necesitamos padres y madres de oración que defiendan a sus hijos, que le digan al Señor, dale cobertura. No va a destruir el enemigo a mi familia. No la va a cautivar. No la va a esclavizar. Si tus hijos están en el alcoholismo o en la drogadicción, desde ahora, en el nombre de Jesús, comienza a orar. Porque dice su palabra, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Solo el Cristo en la gloria puede libertar a la familia, solamente Él. Pero necesitamos que usted clame a Dios. No se canse. No se canse. Siga clamando. Y aquí dice la Iglesia, no tengan miedo. No tengan miedo. Necesitamos hombres y mujeres valientes, que se paren en la brecha, que digan a mí, Señor, aquí estoy para pelear. Porque no es posible, no es posible que sus hijos y los míos vayan a ser esclavos del enemigo y el diablo los vaya a consumir, los vaya, hermanos amados, a matar, los vaya a destruir. Usted tiene que defenderlos a través de la oración y a través de esta palabra. Amén. Miren la Biblia, hermanos, amados. Le dice así, no tengas miedo. El enemigo está contra ti, pero no tengas miedo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nada puede hacer el hombre sino el estado de allá arriba. Dijo Pilato, tengo el poder para mandarte a matar o para soltarte. Jesús le dijo, nada puede hacer el hombre sino el estado de arriba. Nada puede hacer nadie contra usted si la orden no se da de allá arriba. Si la orden se dio de allá, pase lo que pase, eso va a pasar. Pero si no se ha dado, lo sentimos mucho. En las manos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia, no tenga miedo a la iglesia, pero pórtese como valiente. Portémonos como valientes. No nos acobardemos por nada. Continuemos, hermanos, firmes en la obra. El día de ayer vimos un escenario. Estábamos arreglando con el hermano Josué Lasillas acá. Y vimos un escenario que me fue triste para la casa. Comencé a orar a Dios y le dije al Señor, por favor, tú conoces, tú ves justicia realmente. Yo sé que las personas no pueden ser perfectas como todos. Que estamos cargados de tantas imperfecciones, pero ten misericordia. Ya cuando nos avisaron de que las cosas no eran, pues así, gloria a Dios por ello. Porque Dios es bueno. Dios se atapa de desamparar a sus hijos. Por eso es que Dios es digno de darle glorias y honras a él. Amén. No tenga miedo. No tenga miedo. Usted es en las manos de Dios. Te ha pronosticado cáncer, no tenga miedo. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Dile al Señor, si lo mantiene sano, este cuerpo te alabará. Si está enfermo, usted sabe que un enfermo no puede cantarte como te canto hoy este día. Yo quiero, Señor, darte la gloria a ti. Si hay algo que debe de anhelar vida a usted, es para darle honras y alabanzas al Dios eterno. Dígale al Señor, gracias. Levante sus manos en agradecimiento. Y dígale al Señor, gracias, gracias. Él ha sido bueno. Este año lo vamos a pasar bajo la poderosa mano de Dios y en victoria. Tal vez pinte de otra forma. Vea la Biblia lo que dice el verso siguiente. El verso 14. Siempre. Lo leemos una vez más. Después dice la Biblia. ¿Qué dice? Y le levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. ¿Y qué dice? Acordados del Señor. Grande y temible. Y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras. ¿Por qué hay que pelear? ¿Cree que usted tiene alguna razón por qué pelear? No, hermano. Llévese esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es clave para usted y eso le anima. Siempre hay una razón por qué pelear. Vaya, vaya a hacer el cerco, su cerco, su lindero. Vaya a ponerlo más adelantito del vecino. 50 centímetros nada más. Vaya a ponérselo delante de él. ¿Cree que salta ese vecino? 20 centímetros no se lo va a querer dar. Al diablo no le vamos a dar ni medio centímetro de este año. En el terreno nuestro no se meterá. En mi familia no se meterá. Pongo baluarte en el nombre de Jesucristo en la familia de la roca de Israel. No se va a meter. Pero cree en las palabras. Porque el diablo guerrará, si no te ataca a ti, guerrará atacar a tus hijos. Pero él te está diciendo, pelea por tus hijos. Pelea por tus hijos. Pelee por su salvación. Pelee. Hermanos amados, por vuestras mujeres. Es que aquí le están hablando a los hombres. A los padres. Peleen por sus mujeres. No sea cobarde. Usted diga, Señor, esto tú eres el que nos has unido, me lo has dado. Y el diablo no quitará la bendición que tú me has dado. Amén. Salvemos a la familia a través de la oración, a través de la palabra. Pero también salvemos a la familia a través, hermanos amados, de ponernos en la brecha. Hecha, manteniéndolo siempre firme, bajo, hermano, en la poderosa mano de Dios. Pelee. Peleemos. ¿Cuál es ese problema que usted tiene? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Ármese. Ármese. Póngase el yelmo de salud. Que no le ataque el pensamiento a Satanás y le diga, estás perdido, estás arruinado. Usted, mientras está vivo y está con Cristo, jamás estará arruinado. Si usted está en un lugar, es bendecido. Si usted se mueve para otro lugar, es bendecido. José estaba en la familia y estaba bendecido. José lo vendieron como esclavo y estaba bendecido. A José lo echaron preso y estaba bendecido. A José lo trasladaron para Egipto y también estaba bendecido. Porque la bendición no radica en el lugar. La bendición radica en Dios que ha puesto en nuestras vidas. Amén. Vaya conmigo, Deuteronomio, por favor, conmigo. Vea, Deuteronomio, conmigo. Salvemos a la familia. Mire, Deuteronomio, por favor, quinto libro de la Biblia. Ahora, en el capítulo, Gloria al Señor, 6, versículo 18. Capítulo 6, verso 18. Vea lo que dice la Biblia. Deuteronomio 6, 18. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Voy a tratar la manera, voy a tratar la manera de contar tres y lo leemos todos. El verso 18, 6, 18 de Deuteronomio. Uno, dos, tres. Hace lo recto y bueno delante de Jehová. ¿Para qué? ¿Cuántos creen que nos va a ir bien este año? Sí. Dígale a su hermano que estará por suya. Hágalo recto y lo bueno. Sí. Porque cuando andamos haciendo lo recto y lo bueno, es Dios quien pelea por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hágalo recto, hágalo bueno. Y Dios se encargará en que su vida sea diferente. Sí. Usted no necesita andar diciendo, yo estoy haciendo lo correcto. ¿Qué, qué, qué, qué? Se va a notar. ¡Aleluya! Se va a reflejar. Cuando usted y yo andamos haciendo lo recto y lo bueno delante de Dios. Dice la escritura que siempre en el verso 18. Y entres y poseas la buena tierra que Dios va a jurar a tu padre. ¡Ojo! ¿Qué es lo que dice el 19 si hacemos lo recto y lo bueno? ¿Qué dice el verso 19? Para que Él arroje a tus enemigos delante de ti. Si hacemos lo recto y lo bueno, Dios se encargará en arrojar a nuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos que les están quitando la paz? Y yo no estoy hablando de personas. Estoy hablando de aquello que nos afecta en nuestra vida espiritual. Aquello que nos está haciendo pedazo. Aquello que siempre nos está tratando la manera de quitar, desestabilizarlos emocionalmente. Dígale al Señor hasta aquí suficiente. Empezaré a hacer lo recto y lo bueno y mis enemigos se andrán volando. ¿Vas a ser libre? ¿Libre completamente? ¿Vas a ser libre totalmente? Pastor, hay un dolor que no me deja y ahí siempre está. Yo pensé que se había ido, pero sigue ahí. Ese es el enemigo. Haz lo recto y lo bueno y tu cuerpo será sano. Haz lo recto y lo bueno y Dios siempre peleará por usted. Ahora, hay enfermedades que llegan porque ya es para retirarnos de esta tierra. Y no se preocupe por eso, porque su vida está escondida en las manos de Dios. Sí, tampoco le quiero decir, ay no, a saber si de esta no paso. Usted el 2024 va a salir en victoria. El 2024 Dios ya preparó para usted un refugio. Ya preparó el Señor gozo, preparó alegría, preparó todo. Ese es el pensamiento de Dios. Pero ¿qué hay que hacer, Pastor? Simple y llanamente orar, creer en su palabra, ponerse en la brecha y hacer lo recto y lo bueno para que Dios haga lo demás. Así defenderemos nuestra familia. De esa manera. Los padres tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar a sus hijas. Que no permitir, hermanos amados, que haya pecado dentro de su casa. Díganle al Señor, cuárdanos, por favor, ayúdanos. Amén. Que eso sea la lucha continua. Que sepa que usted es un hijo, una hija de Dios. Vea la Biblia lo que dice, por favor. Mire, por favor, el capítulo 7. Lea el capítulo 7. Quiero que vea el versículo, Gloria a Dios 12. Capítulo 7, 12 de Deuteronomio. Ya para terminar, ¿qué dice? Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ojo con el 13. Tome la palabra a la roca de Israel este día. ¿Qué dice? Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Tu grano, tu mosto, su aceite, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás, más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus canados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que estén. ¿Qué hay que hacer simple y sencillamente? Hacer lo bueno y lo recto. Roca de Israel. Jehová te bendecirá este año. Jehová te amará. Jehová multiplicará todo lo que emprendas y lo que hagas. Jehová quitará toda la enfermedad de ti. Jehová hará resplandecer su rostro sobre tu familia. Jehová pondrá en ti la paz. Solo haz lo recto y lo bueno. Y esa palabra estará sobre ti. Denle palmas al Señor en esta hora. En el nombre de Jesús.